Amantes de microfútbol, ¿qué tal? Cordialísimo saludo. Paso por aquí para felicitar a las chicas de la selección Cundinamarca de microfútbol que actualmente están participando en los prejuegos en Zipaquirá. Han conseguido tres victorias en la fase inicial y luego en octavos de final venceron al quinteto de Santander tres por dos. Es decir, que hoy en día ya están entre las mejores ocho de nuestro país. Mil y mil felicitaciones. Nos quedan aún retos importantes y por eso la invitación para que toda la gente que quiera apoyar a estas guerreras hoy a partir de las siete de la noche hagan presencia en el Coliseo Arena de Sal y apoyemos de frente a esta chica. Agradecer a la Liga de Fútbol de Salón de Cundinamarca, su presidencia Richard Cruz, por el apoyo importante de frente a ellas. Igualmente a Tusa Uniformes que la Indumentaria Oficial y a Indeportes Cundinamarca. A ellas un saludo muy especial de apoyo para que todo siga saliendo de igual manera y muy pronto nos podamos ver en la cumbre. Allá nos vemos en el Coliseo Arena de Sal para que juntos apoyemos a estas guerreras que representan a nuestro departamento. Allá nos vemos. Chao, chao.